Buenas gente. Como siempre os traigo otro cap de este fic. En fin pasemos a la pregunta. ¿Quién es el líder de la liga de villanos antes de la derrota de All for One? Ahora los saludos. Si quieren uno pídanlo en el comentario fijado que dejaré. Solo saludaré a los 10 primeros. Si ya los he saludado eviten pedirlo otra vez. Un saludo a Sebastián. Un saludo a Ángel. Un saludo a Francisco. Un saludo a BBG. Un saludo a Gestrix. Un saludo a Daniel. Y un saludo especial a Rey Kiyuba. Con todo dicho, dentro cap. Capítulo 29. Los villanos aparecen. Una decisión difícil. El campamento de verano parte 2. Itsuka. Liri. ¿Por qué necesitas entrenar alejado del resto? Lanzo una pregunta tras los minutos de silencio. Donde de hecho la peli naranja ya empezaba a sentirse un poco incomoda por tanto silencio. Además de que sentía curiosidad de que los profesores les hubieran permitido alejarse tanto. Chris. Aún no he conseguido entender mi Kirk al completo, por eso quiero un lugar silencioso para hacerlo. Respondió con calma mientras seguía caminando al mismo tiempo que le daba los detalles suficientes a su amiga, al menos para que entendiera el por qué se estaban alejando tanto. Itsuka. Escuche algo así de monoma, dijo que tu Kirk te hace un mons, quiero decir, alguien. Respondió casi de forma instintiva, lo que hizo que rápidamente la peli naranja volviera en sí para corregir sus palabras antes de nombrar cierta palabra un poco desgradable. Algo que Chris pudo notar y oír perfectamente, soltando una leve sonrisa amable por la preocupación de su amiga. Chris. Está bien, no me molesta que me llamen de esa forma. Aclaro con calma y con la intención de calmar a su amiga, dándole de igual manera una mirada amable que expresaba la sinceridad en sus palabras. Pero eso solo molesto más a la alumna de la UNB, la cual no solo estuvo a punto de, insultar, a su amigo, sino que este no se lo estaba tomando a mal. Haciendo que la misma peli naranja ya un poco molestas se adelantara un poco antes de detenerse al frente de su amigo con una mirada no muy amable. Itsuka. ¿Por qué dices eso? ¿Nadie debería ser llamado así, aun cuando su kirch no es? Intento razonar con su amigo, el cual tuvo que detener su paso ante la acción de su amiga, pero antes de que siquiera esta pudiera terminar, por segunda vez no pudo terminar su frase. Chris. ¿Acaso sabes lo que hice? Cuestionó un tanto confundido por las palabras de su amiga, ya que el efectivamente Chris notó algo extraño en la forma de hablar de la peli naranja, era como alguien que. No conocía los detalles de lo ocurrido meses atrás. Itsuka. No, no lo sé, de hecho le intenté preguntar a tus compañeros de clase, pero lo único que me dijeros fue que, no me deje llevar por los rumores. Respondió un tanto pensativa al estar haciendo memoria al mismo tiempo que hablaba con su amigo, el cual por su lado solo se mantuvo silencioso. No porque no supiera que decir, sino porque le llamaba la atención el hecho de que varios de sus compañeros mantuvieran una información así y en secreto. Después de todo no estaban obligados a ocultar lo que ocurrió en la USJ, la única consecuencia de eso es que deberían hacerse responsables si la información llegaba a oídos no deseados. Aunque el hecho de que admitieran también a la peli naranja de la desinformación, ya le daba para pensar al peliazul, después de todo aunque no era nuevo para él. No se esperaba que los rumores falsos que muchos alumnos de la UA hubieran llegado también a algunos alumnos de la clase A, al fin y al cabo algunos de estos fueron evitados en los primeros meses por el resto de alumnos. Quienes algunos llegaban a pensar que la clase A estaba agafada o algo por el estilo, después de todo no era normal que de repente la academia más prestigiosa por su vigalancia y buena educación. Fuera atacada por los villanos, pero todo eso ya era cosa del pasado, por suerte todos esos rumores ya habían quedado atrás, pero era cierto que el peliazul no pudo evitar recordarlos. Aunque por otro lado, ante el último comentario de la peli naranja, esta última en vez de recibir una respuesta clara por parte de su amigo, Chris solo le dio en respuesta un, ya veo. Limitando su respuesta a dos palabras mientras recordaba lo anteriormente dicho, pero al no querer hacer más larga esa conversación. Chris solo se limitó a rodear a su amiga para seguir con su camino, siendo observado por esta última la cual no tardó en seguirle el ritmo. Aunque por el lado de Kendo, a esta le preocupó un poco el cambio de comportamiento de su amigo, ya que pasó de darle conversación. A solamente limitar sus palabras y generar ahora un silencio más intenso entre ambos, donde esta vez ni la misma Itsuka se atrevió a romper al pensar que había tocado un tema sensible. Lo que no era así, pero tampoco podía saberlo por las pocas pistas visuales que Chris le estaba mostrando al tener su mirada neutra dirigida a la dirección en la que estaba caminando. Por suerte esa incomodidad ante el silencio se pudo disipar a los pocos minutos, ya que nuevamente uno de los dos alumnos comenzó una nueva conversación. Chris. Este debería ser un buen lugar. Anunció su destino al mismo tiempo que detenía su paso en mitad del bosque, algo que la peli naranja imitó para observar como efectivamente se encontraban en medio del bosque y aparentemente ni un poco cerca del claro más cercano. Itsuka. ¿Estás seguro? Este lugar no es muy espacioso. Comento no muy segura por la alta vegetación del lugar, el cual tal y como dijo la joven carecía de espacio, o al menos el suficiente como para que un auto pudiera entrar en ese lugar. Chris. Para mi es suficiente, además ya debemos estar cerca de cruzar el kilómetro. Insistió al hecho de no moverse del lugar mientras se movía un poco por la zona que acababa de elegir para entrenar, buscando para ser más exactos un punto para sentarse. Lo que era difícil de encontrar ante la alta vegetación que había en ese lugar. Itsuka. ¿Y entonces, en qué se basara tu entrenamiento? Cuestionó tras aceptar de una vez por todas la zona que su compañero había elegido para entrenar, antes de observar como este mismo paso a su elemento fuego para dar un salto lo suficientemente alto como para subirse a la rama de un árbol. Chris. Solo meditaré, si tú necesitas más espacio para entrenar puedes alejarte, ya sabes dónde encontrarme. Respondió con simpleza para luego sentarse en la rama con sus piernas cruzadas al igual que sus brazos, estando más que listo para entrenar. Aunque al no saber qué tipo de entrenamiento seguía su amiga, no dudó mucho en ofrecerle la idea de tomar distancia para que encontrara un sitio más adecuado para ella. Itsuka. Estaré bien aquí, Black King me pidió que aumentara el límite de crecimiento con mi Kirk. A claro con un tono amable mientras se sentaba sobre una de las raíces que había en el suelo para poder estar cómoda mientras entrenaba con su Kirk. Haciendo entender ahora a Chris el por qué sus profesores eligieron a la peli naranja para acompañarlo, después de todo esta última solo debía hacer una acción inaudible que no lo desconcentraría. Por lo que tras un último asentimiento del peliazul ambos jóvenes comenzaron con su entrenamiento, haciendo que Chris cerrara sus ojos en tan solo segundos antes de comenzar a relajarse sin romper su concentración. Comenzando a meditar al igual que otros días en los anteriores meses, y con extremo cuidado tras notar que ya estaba en un buen punto de concentración. Paso a sexto elemento, la oscuridad, siendo esta última la llave para acceder al lugar donde se encontraba su otro yo, y como había hecho meses atrás. El acceso a esa zona no tardó en hacerse posible, por lo que tras sentir en su cuerpo esa presión extraña que solo sentía en ese lugar vacío. Chris abrió los ojos no sin antes escuchar los llantos a los que ya se había acostumbrado al entrar en esa zona, y al igual que las anteriores veces. Una persona idéntica a él se encontraba sentada en medio de la oscuridad con sus piernas encogidas y enrolladas por sus brazos, ocultando su rostro en estos últimos mientras tu llantos resonaban por el lugar. Chris no mostró ningún tipo de reacción ante el comportamiento de su otro yo, después de todo no era la primera vez que lo escuchaba y veía. Y aunque era cierto que en su primer encuentro sintió curiosidad y pena por este, ahora solo sentía curiosidad frente a su otro yo, al fin y al cabo por más que lo viera, aún no se acostumbraba al hecho de verse a sí mismo. Por lo que sin decir una sola palabra Chris se sentó al frente del joven que estaba en llantos para pensar un poco en las palabras que debía usar. Descartando las que uso en sus anteriores encuentros, lo que solo hacía que la conversación desencadenara en el mismo punto. Ya que todas las veces en las que el peliazul llegaba a ese lugar, siempre lanzaba una pregunta, por lo que al saber que hoy no sería su primer encuentro con su otro yo, optó por un tipo de palabras diferentes a su anterior encuentro. Chris. ¿Cómo te llamas? Lanzo una simple y directa pregunta que el peliazul no había hecho en ninguno de sus previos intentos en ese lugar, cruzando de paso sus dedos con esperanza para que este reflejo suyo no hablara de All for One. Chico. M me llamo Kurayami, Kurayami Chris. Se presentó entre llantos el joven en frente suya, confirmando una sospecha que el peliazul original ya había tenido desde hace tiempo. Pero eso no fue lo que le importó al Chris original, sino que fue el hecho de que consiguió un comentario diferente de su ahora confirmado otro yo. Chris. Bueno Chris, yo también me llamo así, aunque puedes llamarme Christian, así no nos confundiremos. Propuso con un tono amable para que el joven en frente suya tomara más confianza de él, pasando ahora a usar su verdadero nombre. O al menos el que el peliazul había usado en su anterior vida para diferenciarse con su otro yo, el cual pareció calmarse un poco ante la presencia de la persona que se parecía a él. Chris. ¿Por qué eres igual que yo? Cuestionó más calmado mientras lo se lañalaba con duda y con cierta desconfianza, haciendo que ahora al peliazul original se le fuera difícil escoger sus palabras. Chris. Christian. Supongo que en eso tienes razón, por lógica soy yo el que heredo tu aspecto al llegar a este mundo, un, digamos que fue obra de alguien especial. Respondió no del todo seguro, pero con las mejores palabras que pudo escoger para no incomodar a su otro yo, lo único malo de esto es que el peliazul original comenzó a sentir un nivel de hostilidad creciendo en el joven en frente suya. Chris. ¿Por eso me encuentro aquí atrapado? ¿Es obra de esa persona? Pregunto no muy amablemente, algo que altera un poco al ojirrojo original quien no quería perder la oportunidad de seguir conversando con su otro yo, después de todo era la primera vez que estaba logrado hacer la conversación tan extensa. Christian. Christian. Calmate, ni yo sé lo que esa persona tiene en mente, solo sé que yo relevé tu puesto y tu uu, terminastes dentro de nuestro Kirk. Kirk. Pidió con algo de nerviosismo mientras le intentaba dar otra respuesta lógica a su otro yo, aunque ni peliazul original sabía por qué su otro yo estaba dentro de su Kirk. Chris. Sí, ya lo vi, aunque a veces he podido salir de aquí, pero siempre ha habido perdón a malas en el exterior como ese monstruo que casi me golpe en ese lugar tan extraño. Chris. Comento con desagrado los pocos momentos en los que pudo salir con éxito al exterior, ya que precisamente solo había salido en tres ocasiones. Chris. El primero fue frente a Mirio, aunque este último no tardó en noquearlo al notar su cambio de personalidad, otro suceso fue contra el Nomu. Chris. Y por último contra Stein de manera involuntaria, sin contar el de Islán que por suerte no llegó a suceder. Christian. Supongo que te refieres al Nomu de la USJ, me acuerdo que usé la oscuridad para ayudar a todos y perdí el control, entonces eras tú quien tomó mi puesto, por eso no recuerdo nada. Explico mientras hacía memoria al recordar que fue en parte su culpa del por qué su otro yo tenía tan malas experiencias en ese mundo, después de todo solo lo dejó salir en los peores momentos. Chris. Si, fue esa cosa Nomu, o como se llame, entonces también sabes por qué me siento con tantas ganas de pelear cuando salgo? O porque no tenía miedo de esa cosa? Lanzo ahora varias preguntas tras confirmar la sospecha de su yo original, estando ahora mucho más cómodo ante su presencia, o al menos lo suficiente como para preguntar. Ya que al igual que su yo original, Chris también quería respuestas, algo que Christian rápidamente notó. Christian. Supongo que se debe a los efectos secundarios del Kirk, debes saber que cuando usamos la oscuridad al completo los demás efectos secundarios se hacen presentes, eso también incluye la falta de emociones del elemento hielo y la motivación que nos da el elemento viento, supongo que no sabes controlarlo, después de todo debes ser mentalmente más pequeño que yo. Explico con cuidado y de la manera más simple del por qué habían perdido el control, ya que diferencia de Christian quien podía aguantar la falta de emociones que le daba su elemento hielo por su mentalidad más adulta. A diferencia de él, Chris no se encontraba en el mejor de sus estados mentales, estando aún herido por la muerte de su padre y la ausencia de su madre el igual que resentido por los villanos. Por lo que ahora explicaba el por qué la falta de emociones lo hacía tan desconfiado y sanguinario cuando se trataba de otras personas. Chris, no lo he entendido muy bien, ¿quieres decir que si yo salgo siempre dejaré daño a todos por esos efectos de nuestro Kirk? Pregunto con algo de miedo y tristeza, ya que al igual que su yo original, Chris lo había visto vivir su vida a través de sus ojos, llegando al punto de convivir sin que se dieran cuenta con Mirio, Tamaki y Jinejire. Con los cuales Chris había visto por su mentalidad más joven como unos hermanos mayores, a diferencia de Christian quien los veía como amigos y a la peli azul como su pareja. Pero eso no solo se resumía en esos tres, sino que a Chris también le agradó ciertas personas como Shoto, Izuku, Ochako, Mina, Denki, Eljiro, Eraseread. Tenya, Sirning Teye, Itsuka, Tetsu, entre otros compañeros de la UA y algunos héroes como Olmig, al cual el peli azul de ese mundo había admirado y encariñado al igual que con Endeavor tras oír que intentaron salvar a su madre tiempo atrás. Christian. Más o menos, pero eso no significa que no puedas aprender, si quieres yo te puedo enseñar, siempre y cuando intentes no hacer daño a mis amigos cuando tomes el control. Propuso no sin antes soltar sus condiciones, ya que aunque el peli azul original podía ver que su otro yo no era malvado, si podía ver algo de resentimiento aún en sus ojos. Y seguramente esa gran parte iba dirigida al villano que poseía el all for one. Chris. Solo jare daño a los villanos, si aprendo a controlarme quiero proteger a la gente, como mama. Aseguro de tener mirado y con cierta inocencia en sus ojos, o al menos la que le quedaba al peli azul más joven tras haber visto una parte del lado más podrido de su mundo. Christian. Entonces tenemos un trato. Afirmo mientras se levantaba del suelo, o lo que fuera, después de todo el lugar estaba completamente negro donde solo se podía ver a los dos jóvenes. Haciendo que Chris observara perfectamente a Christian extendiéndole la mano con una mirada amable, algo que hizo sonreír al más joven quien aceptó el agarre para luego levantarse del suelo. Aunque esta vez hubo algo raro, ya que tras el agarre de ambas versiones el lugar negro comenzó a brillar con fuerza, y antes de que ambos jóvenes se dieran cuenta. El espacio negro se había convertido en una réplica de la casa que ambos jóvenes conocían perfectamente. Chris y Christian. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Comentaron al unísono, aunque al darse cuenta de sus reacciones ambos dobles solo rieron antes de separar sus manos, al parecer fuera lo que fuera lo que acababa de ocurrir, no parecía ser algo negativo. Chris. Ha pasado mucho tiempo desde que vi la casa con mis ojos, es exactamente igual que como la recuerdo. Comento como si fuera un niño pequeño antes de comenzar a correr por la casa, entrando de sala en sala mientras el peliazul original lo observaba con una sonrisa. Christian. Y parece que estarás más cómodo que antes. Fue su respuesta mientras observaba a su otro yo, el cual al oír las palabras de su yo original solo pudo detenerse antes de asentir con una sonrisa. Aunque esa sonrisa no tardó en ser sustituida por una mirada extrañada, algo que el peliazul original no pasó por alto. Christian. ¿Te ocurre algo? Cuestionó a su yo de ese mundo al ver su cambio de comportamiento, a lo cual el peliazul azul de ese mundo solo negó con la cabeza de manera calmada. Chris. No, estoy bien, pero ya debes irte, te están llamando. Informó con un tono amable mientras alzaba su mano como si se estuviera despidiendo, extrañando aún más al peliazul original, aunque para sorpresa de este último su mirada se volvió borrosa. Y antes de que se diera cuenta se encontraba con sus ojos cerrados, aunque la presión que sentía al estar dentro de lo que parecía su mente ya no estaba, sino que el sonido del bosque nuevamente estaba llenado a sus oídos junto a unas palabras. Itzuka. Chris. Chris. Exclamó repetidamente el nombre de su amigo quien ante ese último grito abrió brutamente sus ojos, encontrándose ahora con la peli naranja en frente suya. Aunque cuando Chris pudo aclarar bien su vista, pudo observar y notar como se encontraba en el suelo del bosque y con la mano de la peli naranja en su espalda, lo que le permitía no apoyar la espalda en el suelo, haciendo que de igual manera ahora Chris pudiera ver claramente una mirada preocupada en su amiga. Chris. ¿Ocurre algo? Itzuka. Que si oku, se puede saber que has hecho. Lanzó una pregunta claramente molesta que extraño en gran medida al peliazul, el cual solo cambió la dirección de su mirada para ver a su alrededor. Aunque al no notar algo extraño el peliazul se separó del agarre de su amiga preocupada para ver ahora la única dirección que les restaba. Esa era la parte que la peli naranja le estaba impidiendo ver por su agarre, observando ahora claramente en el suelo la rama en la que estuvo sentado, aunque ahora estaba hecha pedazos. Chris. ¿Eh, qué hice? Cuestionó su comportamiento con algo de temer al pensar en la sola posibilidad de que había hecho daño a su amiga en algún momento de su meditación. Aunque por el estado de la peli naranja, no parecía ser así. Itzuka. No lo sé, estabas meditando y de repente una cosa morada te rodeó, después de eso la rama se rompió y caíste al suelo. Explico lo ocurrido de la mejor manera que pudo, o que se le ocurrió, llegando al punto de hacer algún gesto con sus manos para simular la aparente aura que rodeó a su amigo momentos atrás. Chris. ¿Una cosa morada? A lo mejor tiene que ver con el brillo de antes. Pensó para sí mientras recordaba su encuentro con su otro yo y el brillo que se generó cuando lo ayudó a levantarse, lo cual ocurrió en un momento que podía encajar con lo que era un marquendo presencio. Ya que por el estado de la rama, esta parecía que se había roto hace unos 7 minutos como máximo, lo que coincidía con el brillo que ambos peliazules presenciaron. Itzuka. ¿Tienes alguna idea de lo que pudo ocurrir? Volvió a preguntar a su amigo en busca de alguna respuesta, ya que precisamente este último se había quedado en silencio por casi 3 minutos mientras pensaba en lo ocurrido. saliendo ahora de su trance al oír las palabras de su amiga. Chris. ¿Se podría decir que sí, tendré más cuidado la próxima vez? Respondió aún con un semblante pensativo ante lo ocurrido, ya que ni siquiera el peliazul podía ser capaz de comprender el por qué había expulsado algo de su poder sin darse cuenta. Y aunque la peli naranja tampoco estaba muy segura de que su amigo le encontraba bien, al no saber muy bien lo que acababa de ocurrir no podía decir mucho más. Itzuka. Si tú lo dices, solo sigamos entrenando. Propuso al querer dejar ese tema de conversación atrás, ganando un asentimiento de su amigo el cual tuvo que tomar asiento en otra rama tras la rotura de la anterior. Aunque antes de que siquiera intentara meditar, una voz detuvo al peliazul. Chris. No es necesario que hagas eso. Comento una voz que detuvo la meditación del peliazul, el cual estaba a punto de responder en voz alta, aunque al darse cuenta de quién era la voz detuvo su acción. Christian. Espera un momento, puedes hablar conmigo sin que yo vaya a ese lugar. Pensó con la intención de comunicarse con su otro yo a través de sus pensamientos, y aunque era algo extraño una respuesta no tardó en llegar. Chris. Supongo, no sé lo que ocurrió pero ahora puedo ver todo lo que tú ves sin que tengas que usar nuestro Kirk, así que intente hablar contigo y funcionó. Explico un poco su nuevo punto de vista, ya que precisamente el peliazul de ese mundo a duras penas era capaz de presenciar momentos puntuales a través de su yo original. Pero ahora diferente y claramente Chris no dudo en dejárselo en claro a su yo original. Nota. Cuando Chris y Christian hablen les podré estos nombres, cuando no se encuentren hablando me dirigiré a Christian como Chris, espero que haya quedado claro, sigamos. Cristian. Eso nos facilitará bastante tu entrenamiento, ya me estaba resultando pensado meditar tanto tiempo para entrar en ese lugar. Comento en respuesta a su otro yo con ayuda de sus pensamientos y también para que la peli naranja no lo escuchara, lo que estaba funcionando con éxito ya que Kendo estaba entretenida con su entrenamiento. Chris. ¿Y por dónde empezamos? Pregunto con cierto interés, al parecer estaba emocionado por comenzar a entrenar y así servir de apoyo para su otro yo y sus amigos. Una emoción que Christian apoyó y aprovechó para comenzar a entrenar cuanto antes, aunque este entrenamiento fue principalmente mental. Ya que al compartir el mismo cuerpo, era la labor de Christian el entrenar físicamente, pero al ser Chris el usuario principal del máximo poder del Kirk. Este último debía ser el que mejor debería mantener sus emociones a raya, lo que era difícil de aprender para este último y difícil de enseñar para Christian. Quien mayormente quería intentar hacer entender a su yo de ese mundo que debía dejar todos esos deseos de venganza atrás, sobre todo hacia All For One. Una idea que no gustó para nada a Chris, por suerte ayudó un poco el hecho de que Christian le explicara lo que debía hacer lo que debía hacer de manera un tanto diferente. Christian. Sé que es difícil retener esas emociones, y no quiero que las olvides, solo quiero que las dejes apartadas o nos traerán más problemas que ayudas, ¿entiendes? Fue la idea que quiso transmitir el original a su otro yo, el cual aunque le fue difícil de entender por su pronta edad, si comprendió un poco lo que su yo original le quería enseñar. Ya que no era olvidar todo lo ocurrido como si nunca hubiera pasado, sino guardarlo por su propio bien, una idea que gustó más al peliazul de ese mundo. Y así el comienzo del entrenamiento de Chris dio inicio, donde este tuvo varias pruebas físicas por parte de yo original como, preguntas, elecciones ficticias como, ¿qué harías en X situación? Además de hacer al mismo Chris imaginarse varias situaciones que no le gustaban, siendo su reto el mantenerse cuerdo a pesar de imaginar malas pasadas que había tenido. Lo que obviamente tardó mucho en tener un progreso, para ser más claros el peliazul de ese mundo tardó casi 9 horas y media, llegando al punto de que actualmente ya eran casi las 3 y 11 de la tarde. Donde de hecho el hambre ya estaba haciendo pasar factura tanto al Chris original como a Itsuka, siendo esta última la que se dignó a preguntar. Ya que en todas las horas que habían transcurrido sin desayunar o comer, la joven intentó aguantar el hambre con tal de no molestar a su amigo para que su meditación no se viera alterada. Un pensamiento que a la pelinaranja ya no le estaba influyendo tanto como antes. Itsuka. Chris, ¿estás consciente? Preguntó con cansancio ante su entrenamiento, el cual la hizo sobreexigirse en gran medida tal y como su profesor les había pedido a toda su clase. Siendo algo que la joven tuvo que hacer mientras afrontaba el hambre que tenía, aunque por suerte para este no tardó en obtener una respuesta de su amigo. Chris, ¿lo estoy, qué ocurre? Respondió para seguidamente preguntar ya que precisamente el peliazul no había meditado en todo ese tiempo, sino que solo se había estado comunicando con su otro yo para entrenar. Itsuka. Pensaba que podríamos regresar, ya empiezo a tener mucha hambre. Propuso mientras hacía más énfasis con un tono hambriento en las palabras, mucha hambre, dejando más que claro que quería comer algo, ya, Chris. Si yo también, ¿cuándo tiempo estuvimos aquí? Cuestionó mientras compartía el mismo sentimiento de su amiga, ya que después de todo el peliazul también se estaba muriendo por comer algo en ese momento. Pero a pesar de eso no pudo evitar preguntar por el tiempo que perdieron en ese lugar entrenando, llegando a pensar que llevaban en ese lugar cerca de 5 horas. Itsuka. No lo sé, déjame mirar mi teléfono. Negó antes de llevar su mano a su bolsillo en busca de su teléfono, pero al encender este último la joven no pudo ni terminar su frase al ver con sorpresa la hora que era. Llegando al punto de recibir otra pregunta de su amigo, quien volvió a pedir la hora al ver como su amiga se había quedado en silencio. Itsuka. Las 3 y 15 de la tarde. Reveló con incredulidad antes de voltear su teléfono para que su amigo viera con sus propios ojos la hora, lo cual el peliazul a duras penas pudo hacer por la distancia. Chris. Eh, eh, sí, volvamos. Afirmo sin ninguna sola intención de quedarse un solo minuto más en ese lugar, y sin cuestionar una vez más o decir una sola palabras, ambos alumnos de la UA emprendieron su camino de vuelta. Siendo un recorrido silencioso por el cansancio que ambos jóvenes tenían, además del hambre que sentía, lo que les quitaba de paso todas las ganas de decir algo con tal de guardar las más mínimas energías que les restaban. Y así tras un largo camino que no tomó ni una sola pausa por el dúo, estos regresaron con éxito y con el sol ya cayendo al claro del bosque donde asignaron el entrenamiento a la clase A y B. Y donde precisamente ambas clases seguían reunidad, aunque estas dos clases, al igual que Kendo y Kurayami también estaban mostrando el mismo cansancio y hambre en sus rostros. Aunque la llegada del dúo no tardó en ser recibida por cierto héroe. Era ser. Con que ya regresaron, pensaba ir a buscarlos pronto. Comento el héroe borrador con mucha calma mientras observaba a los recién llegados quienes apenas se podían mantener en pie por el hambre. Y Tsuka. Te tenemos mucha hambre. Fue lo único que pudo responder la peli naranja quien se llevó sus manos a su estomado con algo de dolor ante la falta de comida, algo que el héroe vio sin inmutarse. Era ser. Ustedes, y el resto de sus compañeros, solo esperen un poco más. Respondió mientras dirigía su mirada al resto de alumnos que seguían entrenando sin parar, aunque estos ya no estaban entrenando con la misma intensidad de hace horas atrás. Por lo que sin más opciones, tanto a Chris como a Tsuka no les quedó más que aceptar la respuesta del héroe, aunque como ya habían terminado con su entrenamiento. Estos pudieron quedarse a un lado del resto de la clase para descansar hasta que llegara la hora de comer, lo que no tomó mucho tiempo ya que, tras haber llegado al claro del bosque cerca de las 3 y 43 de la tarde. El dúo tras el comentario del héroe borrador solo tuvieron que esperar 7 minutos más. Al menos antes de que Black King y el Aseread junto a las Pussycats comenzaran a pedir a todos los alumnos ahí presentes que se preparar para ir a cenar. Algo que recobró muchos ánimos de los alumnos, donde algunos de estos con solo pensar que podían ir a comer se les hizo la boca agua. Aunque por otro lado Chris y Tsuka al oír a sus profesores, no duraron en poncerse en pie tras haber descansado sentados y apoyados en un árbol, lo que aunque Chris no necesitó mucho por el lado físico. Si les sirvió para despejar su mente tras haber estado muchas horas hablando con su otro yo a través de sus pensamientos, algo que lo desgastó mucho en ese sentido. Pero ahora al solo querer comer algo, solo se limitó a seguir a los héroes junto a la clase A y B, donde al igual que ayer tras las batallas con las bestias de tierra, ningún alumno dijo nada. Limitándose solo a seguir a los héroes ahí presentes, aunque no estaban todos, sino que Pixie Bobby la heroína gatuna de pelo verde llamada Radoy no se encontraban ahí. Aunque estas últimas dos no tardaron en hacer actos de presencia una vez todos los presentes, llegaron al claro donde se encontraba la cabaña del bosque. Mandalay. Ya hemos llegado. Anunció la heroína gatuna de pelo castaño tras llegar al claro del bosque, algo que no fue del todo necesario ya que todos los presentes pudieron ver perfectamente que habían llegado a la cabaña. Aunque la heroína anunció la llegada porque sí, sino que lo había hecho para que todos los alumnos ahí presentes la tomaran atención. Lo que consiguió con éxito y tras unos pasos que dio al frente, la heroína de pelo castaña señaló con los guantes de sus manos a las dos heroínas restantes. Radoy. Bienvenidos, ¿están listos para hacer su cena? Lanzó una pregunta que dejó en silencio todo tras su saludo, ya que como si no fuera suficiente el cansancio y el hambre para los alumnos hay presentes. Ahora acababan de oír que debían hacer su propia comida por su cuenta, y para colmo la exagerada cantidad de ingredientes que las heroínas tenían sobre la mesa en frente suya solo confirmaba ese punto. Pixie. Ya se los dijimos ayer, no recibirán mucha ayuda de nuestra parte a partir de hoy, así que solo les reunimos los ingredientes y objetos para que puedan hacer un curry. Reafirmo sus comentarios del día anterior, algo que muchos pasaron por alto el día de ayer ya que no se esperaban que les fuera a pedir algo así de repente. Por lo que ahora no podían cuestionar nada, después de todo les habían avisado y ellos no habían preguntado. Radoy. Eso eso, que estén cansados no significa que no puedan hacer algo tan fácil, así que si quieren su comida muevan el culo y haganla ustedes. Apoyo la heroína gatuna de pelo verde a su compañera de pelo rubio, lo que solo pudo ganar un, si, por parte de una cansada clase A y B. Aunque hubo uno de los presentes que además de estar cansado, pudo darse cuenta de algo, que sin darse cuenta serviría para ayudar a motivar a todos. Tenya. Tienen razón, los héroes pelean todos los días y acaban agotados, pero esto serviría para las emergencias, aprender a preparar comida para los heridos y hambrientos, como no me di cuenta antes, oigan todos, vamos a hacer el mejor curry del mundo. Pensó en voz alta lo que ganó más de una mirada de los presentes, los cuales solo se mantuvieron en silencio mientras escuchaban al presidente de la clase A hablando. Aunque sus palabras parecieron motivar a la clase A y B al hacerles pensar que cocinarles sería de una extrema ayuda en el futuro. A excepción de Chris quien solo suspiró antes de unirse a sus amigos y compañeros, los cuales ya se habían encaminado a preparar la cena de ese día. Comenzando así ambas clases a separarse en grupos para preparar a preparar diferentes cosas como, preparar los ingredientes, encender el fuego que usarían para cocinar. Una fogata para que el ambiente no fuera tan frío, ya que al fin y al cabo la noche no estaba muy lejos de caer y las temperaturas ya estaban cayendo. Mina. Kurayami ayúdame aquí con tu fuego. Pidió la joven de piel rosada mientras llamaba a su compañero peliazul, el cual sin discusión se encaminó junto a su compañera la cual estaba junto a Ochako y Setsuna de la clase B. Aunque al saber cuál iba a ser la petición de sus compañeras sin una previsa pausa pasó a su elemento fuego, generando una pequeña bola de fuego en su mano la cual acercó con cuidado a la madera para incendiarla. Ochako. Yey, gracias. Exclamó la castaña animadamente al ver el fuego de color negro esparciéndose por la madera, las cuales a pesar de tener un tono tan oscuro iluminaban sin problemas los alrededores. Cris. No hay problemas, además pueden tocar las llamas, la hice para que solo quemaran la madera que echen ahí. Aseguro con un tono calmada ya que tal y como había dicho el peliazul había encargado a su fuego quemar la madera, aunque sin mucha intensidad para impedir que se quedarán sin leña muy pronto. Mina. Es verdad, se me había olvidado que podías hacer que tus llamas no quemaran, eso es genial. Elogio animadamente mientras le daba una sonrisa a su compañero antes de dirigir su mirada de vuelta a la madera quemándose. Exclamando repetidamente un, quémense quémense. Lo que saco algunas risas de las chicas hay presentes, aunque las risas no duraron mucho al oír un ruido por parte de la clase. Para ser más exactos de los encargados de hacer la cena. Katsuki. Te dije que puedo hacer esto yo solo. Exclamó el rubio explosivo a cierto rubio molesto de la clase B, el cual parecía que se estaba burlando de Bakugo, lo que hizo que Kirishima se interpusiera entre ambos. Ejiro. Oye ustedes dos, cálmense. Pidió el alumno de pelo rojo con algo de nervios mientras se interponía entre ambos alumnos antes de que tuvieran un encontrozano, pero cierto rubio no lo estaba facilitando. Neito. ¿En serio? Yo solo veo que no sabes cortar ni una manzana. Se volvió a burlar del rubio de la clase A, el cual ya parecía estar dispuesto a saltar para pelear contra el alumno de la clase B, aunque sería difícil que ocurriera. Precisamente porque había dos profesores de la UAL listos para intervenir al momento, por suerte las peleas no llegaron a ocurrir gracias a la presencia de otra persona. Chris. ¿Qué están haciendo? Cuestiono cierto peliazul molesto mientras se unía a la discusión, al parecer no muy contento de que sus compañeros estuvieran atrasando el hecho de hacer la cena. Ejiro. Están discutiendo sobre quién puede pelar mejor las verduras. Aclaró sin más la razón tras la discusión, lo que sacó una gota del peliazul al darse cuenta de la razón tan estúpida por la cual Monoma aprovechó para burlarse de su compañero. Ya que dudaba que Bakugo iniciara una discusión tras el hambre que todos tenían, por lo que al saber que no podría detener a sus dos compañero de academia sin más. El peliazul observó las patatas que ambos alumnos estaban cortando, notando algo que no le gustó. Chris. No sé si lo he oído bien, pero me están diciendo que están discutiendo sobre pelar patatas, cuando ninguno de los dos sabe hacerlo. exclamó claramente molesto por no solo la estúpida discusión de ambos alumnos, sino también por el hecho de lo mal que estos estaban cortando los vegetales. Lo que obviamente ahora le hizo el centro del oído de ambos jóvenes, los cuales confiados solo tuvieron una respuesta en mente. Naito. Si es tan fácil, ¿por qué no lo haces tú? Katsuki. Por una vez estoy a favor del copias. Propusieron al peliazul, al cual de hecho se le marcó una vena en la frente, no solo por lo estúpidos que podían llegar a ser sus compañeros, sino por lo que le estaban pidiendo. Por lo que dispuesto a cerrarles la boca a ambos dirigió su mirada a la mesa donde estaban preparando los vegetales, aunque el peliazul solo pudo ver dos pelapatatas, algo que no era de su gusto. Chris. ¿Ya o Yorozu me prestas un cuchillo? Pidió tras buscar con la mirada el artilugio de cocina que estaba buscando, pero al ver que eran varias de sus compañeros y compañeras los que los estaban usando. No dudo en pedírselo a su compañera, la cual precisamente estaba en la misma mesa, aunque un tanto más apartada para no meterse en la pelea de ambos rubios. Momo. No hay cuchillos libres, pero puedo crear uno, ten. Respondió mientras creaba el utensilio solicitado con algo de cansancio, entregando así a su compañero en solo segundo el utensilio solicitado. Ganando un, gracias, en respuesta por parte de Chris, el cual sin perder un solo segundo paso a tomar una de las patatas para cortarla sin problemas y a un ritmo mucho más rápido que ambos rubios. Dejando a esto sin habla por la rapidez y fluidez a la que su compañero se estaba encargando de los vegetales, algo que varios alumnos compartieron ya que no se esperaban una habilidad así viniendo de uno de sus compañeros. Chris. ¿Qué les ocurre? ¿Les comió la lengua el gato? Pregunto con un tono burlón mientras mantenía su mirada fija en las patatas que estaba pelando, pasando de una en una sin problemas y a un ritmo bastante rápido sin un pequeño signo de que fuera a cortarse. El giro. ¿Por qué mejor no van a preparar la mesa? Parece que Kulayami tiene mejor controlado esto que ustedes. Propuso el pelirrojo con una sonrisa al ver a su compañero concentrado en su tarea, lo que solo ganó un bufo de ambos rubios que se fueron del lugar sin rechistar más. Y así tras ese suceso que pudo solucionarse sin problemas, el peliazul aprovechó su aporte con la preparación de los ingredientes para ayudar en la preparación de los alimentos. Ayudando bastante a sus compañeros quienes no tenían mucha experiencia con la cocina, sobre todo a la hora de preparar el caldo del curry. Chris. Kodai, Cero, Intenten no avivar tanto el fuego, Jiro, Yaoyorzu podrían traerme las especias de la otra mesa. Pidió a sus diferentes compañeros cada acción, ya sea a los encargados del fuego o de las acompañantes con las que contaba en la cocina para hacer el caldo del curry. Donde al final el peliazul tomó el mando gracias a su experiencia en la cocina, pasando ahora a añadir otros vegetales que dejó al final para que se hicieran al mismo tiempo que el resto del caldo. Mientras que por otro lado el dúo de féminas se encargó de ir a buscar las especias solicitadas, siendo entregadas al peliazul a los pocos segundos tras recogerlas. Aunque nuevamente el peliazul tuvo que ser el encargado de echar la cantidad justa para evitar un sobre exceso de especias por parte de sus compañeros. Chris. Con esto último debería bastar, en 15 minutos el caldo debería de estar terminado. Anuncio tras dar una probada al caldo con ayuda de una cuchara, confirmando así que la comida solo debería estar al fuego por unos minutos más al sentir la cantidad justa de ingredientes y especias. Kioca. Es un alivio que alguien de nosotros supiera cocinar, no me quiero ni imaginarme lo que hubiéramos hecho sin saber cocinar. Comento aliviada por la ayuda de su compañero de clases, ya que tal y como dijo Hiro, no estaba muy segura de hacerse cargo de la comida por su cuenta. A pesar de que tuviera a Momo como acompañante, ya que precisamente la experiencia de ambas en la cocina, era nula. Chris. La cocina no es muy complicada y el curry es un plato sencillo, da igual como se haga, mientras se siga la receta debería poder comerse, lo único que hice yo fue suavizar el caldo para la cena, no sería bueno que se fueran a la cama con algo tan fuerte en sus estómagos. Respondió con calma mientras se aseguraba de aclarar su papel en la cocina, donde por suerte el peliazul intervino antes de que sus compañeros se excedieran con el picante. Algo que hubiera pasado factura a todos a la hora de dormir, aunque al peliazul le resultó curioso el hecho de que los héroes encargaran a las clases un curry. Después de todo era cierto que no era un plato complicado mientras siguiera la receta, pero aquí nadie tenía la receta a excepción de aquellos que lo hubieran hecho antes, y el curry también era un plato muy fácil de estropear. Pero dejando eso de lado la espera por comer no duró mucho más tiempo, ya que una vez se terminó el caldo solo fue cuestión de llevarlo a la mesa junto a la arroz. El cual fue hecho en la otra mesa libre por Itsuka, Ibarai Pony de la clase B, aunque no hace falta mencionar que la clase A y B no tardaron ni un segundo en comenzar a comer con ansias tras recibir su ración. La cual sin problemas podían repetir al contar con una olla del curry sobrante y arroz en cada mesa, habiendo un aproximado de 30 raciones más con las que podían contar. Después de todo se había hecho una olla gigante de arroz y curry para la mesa de cada clase, habiendo más que suficiente para que todos acabaran satisfechos, pero eso no quitaba el hecho de que comenzaran a comer rápidamente por el hambre que tenían. Denki. Nunca había deseado tanto comer, la comida es genial. Comento felizmente y con unas lágrimas en los ojos mientras comía rápidamente su comida sin apenas masticar, un privilegio que el rubio quería evitar con tal de saciar su hambre. El giro. Ayer también dijiste lo mismo. Respondió con un tono divertido mientras comía a un ritmo no muy diferente de su compañero, pero al menos llegando a masticar la comida para no tener un dolor de estómago más tarde. Aunque estos dos no fueron los únicos en hablar, sino que el resto de clase también comenzó a hablar entre sí mientras comían sin parar, incluso por otro lado cero recibió un puñetazo por parte de giro tras burlarse sin querer de Momo. Algo que Chris vio con gracia mientras disfrutaba de su comida, aunque también notó la ausencia de alguien en la mesa. Al punto de que no pudo evitar buscar con la mirada a cierto peliverde, localizándolo un tanto lejos de su posición y a punto de entrar en el bosque con un plato de comida en sus manos. Chris. Parece que irá a ver a Cota, en fin un problema menos para mí. Pensó de manera relajada ante el suceso que acababa de presenciar, el cual era tal cual el peliazul conocía, por lo que al no querer intervenir al saber que todo estaría bien. Chris solo se limitó a seguir con su comida junto a sus compañeros mientras conversaba de vez en cuando con su amigo bicolor, el cual estaba a su izquierda. Shoto. Ahora que me doy cuenta, ¿dónde está mi dorilla? Pregunto en su clásico tono neutro, por lo que Chris fue el único en escuchar la pregunta de su amigo quien al igual que él notó la ausencia del peliverde pocos minutos después. Chris. Lo vi entrando en el bosque, no creo que haya ido muy lejos. Respondió con calma tras darle un sorbo a su vaso de agua, respondiendo así a la duda de su amigo, quien aunque se extrañó no pareció alarmarse al saber que el peliverde sabía cuidarse bien. Además de que conocía perfectamente el actuar del peliverde al igual que Chris, por lo que no tuvo que pensar mucho para darse cuenta que Izuku se fue de ese lugar por algo en particular. Por suerte las preocupaciones no llegaron a presentarse en ninguno de los presentes, ya que en solo minutos el peliverde regreso al claro del bosque para sentarse de vuelta en la mesa. Retomando así su comida sin ganar una sola pregunta de, ¿dónde estuviste? O algo parecido, sino que el resto de la comida fue con tranquilidad. Aunque tras devorar todos la comida, Eraser Ead no tardó en hacer acto de presencia para mandar a todos sus alumnos a asearse antes de ir a dormir al igual que el día anterior. Y así fue, aunque a diferencia del día anterior Mineta se mantuvo al margen de la pared, que separaba el baño de los chicos y las chicas gracias al mismo Tenya. El cual no le dio a su compañero pelimorado ni la sola oportunidad de pensar en hacer nuevamente un acto pervertido. Haciendo así que tras ese momento la clase A y B poco a poco se separara para ir a sus respectivos cuartos donde durmieron plácidamente. Y así llegó el tercer día del campamento de verano donde tal y como el día anterior todos se despertaron a las 4 y media de la mañana para que se prepararan y comenzaran con su entrenamiento a las 5. Aunque a diferencia del día anterior esta vez a nadie le costó despertarse, sino que todos se levantaron preparados y dispuestos para entrenar. Siendo fácilmente reunidos antes de las 5 de la mañana al igual que la clase B, quienes parecían igual de motivados por empezar a entrenar. Y aunque sabían que iba a ser un infierno, al igual que la clase A no se atrevían a decir nada en contra de su respectivo profesor. Pero aquí hubo un cambio, al menos por el lado de Chris, el cual se encargó de hablar con Eraser sobre su Kirk, revelándole que había progresado con su Kirk. Pero sin llegar a mencionar a su otro yo, lo que cambió su sistema de entrenamiento. Ya que al ver solucionado ese punto y con Eraser al corriente de que su progreso demoraría demasiado, su entrenamiento cambió de uno de control a uno de manifestación, donde su mismo profesor le encargó a su alumno entrenar con su viento y agua, ya que a diferencia del hielo, fuego y rayo. El viento y el agua eran el punto débil del peliazul al ser los que peor controlaba, y no es que su control fuera malo, sino que estaban muy por debajo a los otros 3. Por lo que sin rechistar y contando ahora con un barril de agua para practicar con su control de agua, el peliazul comenzó a entrenar sus dos elementos. Intercalando entre agua y viento de manera continua, lo que sin duda fue extremadamente complicado cuando sobrepasó las dos primeras horas. Ya que a partir de ese punto debía sobre exigirse con esos dos elementos, haciendo que ahora Chris entendiera lo difícil que estaba siendo el entrenamiento para sus compañeros. Pero lo que nadie sabía, es que Chris le estaba dando indicaciones a su otro yo para entrenar mientras seguía usando su viento y agua, temiendo así que entrenar y enseñar al mismo tiempo. Lo que fue un desgaste tanto mental como físico para el peliazul, por suerte a las 9 horas tras comenzar con el entrenamiento, al parecer Izuku converso de algo con Eraser y Vladkin. Al menos algo en particular como para que una de las heroínas gatunas entrenaran en acción para anunciar algo importante que llegó a oídos de todos. Pixie. Miau miau, permíteme cambiar el tema para dar a todos una grandiosa noticia para esta noche. Comento la heroína rubia mientras se unía a la conversación que Izuku estaba teniendo con ambos héroes, aunque esta última fue más ruidosa para que así la escucharan todos los presentes. Quienes curiosidad y con la intención de ganar un pequeño descanso voltearon sus mirada a la heroína. Pixie. Esta noche haremos una prueba de valentía interclase, como me gusta decir, por eso después de entrenar duro nos podremos divertir, un castigo y un premio, ¿no es genial? Comento entusiasmada la heroína mientras observaba a todos los presentes poco a poco, algo que levantó algunos ánimos en los presentes. Al menos para aquellos que querían comenzar a hacer actividades de un campamento de verano real. Aunque cierto peliazul ante tal anuncio no pudo evitar alarmarse por lo que acababa de oír. Cristian. ¿Esta noche? ¿De verdad será tan pronto? Pensó para sí con preocupación al recordar los sucesos que estaban por venir, pero lo que el peliazul original no se esperó es que llegara a ser tan pronto. Chris. ¿Estás bien? Cuestionó el peliazul de ese mundo a su yo original con algo de preocupación ante su repentino comportamiento, ya que como era lógico podía oír sus pensamientos. Cristian. No, no lo estoy, la liga de villanos atacara esta noche, eso significa que Dabi, Toga, muscular. Pensó de vuelta pero esta vez para responder a su otro yo mientras comenzaba a pensar en todo lo que estaba por ocurrir, no pudiendo evitar pensar primero en los villanos más poderosos. Pero sus pensamientos no llegaron muy lejos gracias a su otro yo. Chris. Calmate, si va a ocurrir algo malo estaremos preparados, solo, ¿qué deberíamos hacer primero? Pidió antes de preguntar sobre las catástrofes que se avecinaban, ya que por más que compartiera los pensamientos con su yo original, no contaba con sus memorias. Cristian. Me preocupa Bakugo, él es el objetivo de Shigaraki, además si no recuerdo mal una de las Pussycats era secuestrada. Explico a través de sus pensamientos los dos mayores problemas, ya que de igual manera el peliazul alcanzó a recordar como el resto de sus compañero, a excepción de uno, saldrían vivos sin muchas heridas. Chris. Eso es fácil, mantengámonos cerca de Bakugo y ayudémoslo a ir con los héroes profesionales, ellos lo cuidarán, nos podremos preocupar más tarde de las Pussycats. Propuso un plan rápido que no pareció ser del todo malo a simple vista, pero eso era porque el peliazul de ese mundo no sabía sobre la peor pelea que ocurría esa noche, lo que cambiaba completamente los planes. Cristian. No, Bakugo es secuestrado tras la pelea de Izuku y muscular, quizás podríamos derrotarlo más rápido que Izuku, eso nos daría mucho tiempo. Bien, intento pensar en un plan mejor, pero antes de que siquiera tuviera la oportunidad de hacerlo el peliazul fue interrumpido por una voz externa a sus pensamientos. Era ser. Kurayami no me has oído. Vuelve a tu entrenamiento si quieres participar en la prueba de esta noche. Ordeno con un tono algo serio que alarmo al peliazul, el cual solo asintió antes de volver a retomar su entrenamiento, pero en vez de retomar el entrenamiento mental con su otro yo. Estos dos comenzaron a planear una estrategia para esa misma noche, una noche que solo tardó en llegar tras unas últimas tres horas y media. En las cuales los entrenamientos por ese día finalizaron y nuevamente la clase A y B se dispusieron a hacer la cena, aunque esta vez hubo otras personas a cargo de la comida. La cual no salió del todo mal por lo que todos pudieron comer al igual que ayer, pero a diferencia de ayer todos los presentes no mostraron las mismas ansias por comer. Ya que aunque no había desayunado y comido como el día anterior, esta tercera vez sin comida no fue tan dolorosa como la del primer día o la del segundo día. Aunque el orden de hoy fue diferente, ya que todos tras terminar el entrenamiento, al haber un plan nocturno planeado con anterioridad. Tanto era serear como Vlad King le pidieron a sus respectivos alumnos que se asearan y cambiaran para la prueba de valor de esa noche. Haciendo así que los aseos ocurrieran antes de la cena, y por lo tanto ahora todos ya se encontraban con un cambio de ropa más cómodo mientras recogían y limpiaban los objetos usados para la cena. Dividiendo como siempre la tarea entre varios alumnos para hacerla mucho más llevadera, mientras que por el lado de Chris este fue emparejado con su buraba Kosei de la clase B. Con el cual apenas tuvo alguna frase de interacción al no conocerlo muy bien. Kosei. Termine. Anuncio el joven de pelo castaño mientras tomaba el bareño con los platos que le encargaron linear, algo que fue imitado por el peliazul quien igualmente había terminado. Por lo que se dispuso a ir junto a su compañero de academia para devolver todos los platos limpios a la vez, aunque en el proceso estos no pudieron evitar oír a uno de los alumnos de la clase A. Tenya. Midoriya, Todoroki, no veo sus manos trabajando, muévanse. Ordeno el presidente de la clase A a sus compañeros, ganando varias miradas de los presentes al mismo tiempo que hacía volver al bicolor y al peliverde a sus labores. Ya que aparentemente estos se habían distraído hablando, pero eso no era un problema para el peliazul, quien junto al alumno castaño de la clase B se limitó de dejar todos los utensilios limpios en su lugar. Kosei. Iré a ver a mi clase, nos vemos más tarde en la prueba de valor. Se despidió con su mano antes de comenzar a alejarse del peliazul, el cual por su lado solo respondió con un, ok, antes de ir también junto a sus compañeros de clases. Al menos con los que ya habían terminado su parte de la tarea tras la comida como por ejemplo, Mina, Denti, Eljiro, Ochako, Momo, Kyouka o Katsuki. Aunque este último se encontraba un poco apartado del grupo junto a Kirishima, quien parecía estar dándole conversación al rubio explosivo. Chris por su lado solo se limitó a unirse a la conversación del grupo para así perder algo de tiempo hasta que la prueba de valor comenzara. La cual de hecho solo estaba a minutos ya que el sol había caído hace unos pocos minutos, por lo que solo restó que las clases terminaran su parte de la limpieza para comenzar. Algo que demoró un aproximado de 10 minutos, pero tras esa espera la clase A y B ya se encontraban reunidas al frente de los héroes profesionales. A excepción de Black King quien no se encontraba en ese lugar por alguna razón que extraño a la clase B, quienes obviamente estarían bajo la supervisión del héroe borrador y las Pussycats. Picsie. Veo que ya han terminado la limpieza, ¿están listos para el juego de esta noche? Pregunto la heroína rubia con una sonrisa satisfecha ante el esfuerzo que ambas clases estaban haciendo solo para tener una actividad normal en el campamento. Ganando un coro de gritos emocionados por parte de varios alumnos tanto de la clase A como B, aunque estos fueron gracias a Nina. Quien no pudo evitar gritar emocionada, rompiendo así la tensión de elevar la voz que ayudó a que el resto siguieran sus ánimos, pero no todo iba a ser tan bonito. Era ser. Antes de eso, y aunque me duela decirlo, el grupo de reprobados tendrá unas lecciones de repaso ahora mismo. Anuncio la peor noticia posible para varios alumnos de la 1A, los cuales se quedaron petrificados la revelación que les acababa de dar su profesor. Quien en resumidas cuentas les acababa de sustituir una prueba donde se divertirían, a unas clases de repaso. Pero aunque los 5 alumnos de la clase A intentaran escaparse de alguna forma de los estudios, sus intentos fueron inútiles gracias a que el héroe actuó al momento. Usando las vendas que usaba a modo de bufanda para atrapar a todos sus alumnos reprobados, comenzando a arrastrarlos mientras escuchaba sus súplicas para que los liberaran. Era ser. Sé que apesta ser ustedes, pero fue su culpa de no haber en un primer momento. Respondió con desgana mientras continuaba arrastrando a sus alumnos, comenzando ahora a hacer oídos sordos ante las quejas de estos últimos. Ganando en el proceso algunas gotas de sudor por parte de los alumnos, mientras las púsicas solo veían la acción de su compañero con una sonrisa pacífica antes de dirigir sus miradas a los alumnos ahí presentes. Pixie. En fin, ahora que ya estamos solos quiero que me escuchen atentamente, no queremos que nadie se pierda en la prueba. Pidió con la clásica emoción que usaba siempre, ganando así la atención de todos los alumnos que aún estaban distraídos por lo que acababan de ver. Pixie. Cada 3 minutos una pareja deberá seguir este camino sin salir de él, así llegarán a un lugar donde se encuentran unas tarjetas con los nombres de cada alumno, cuando tomen la suya deben seguir el camino para regresar aquí. Explicó de manera muy simple en la función de la prueba, la cual a simple vista parecía fácil, pero aún faltaba un último plus en la prueba que obviamente los héroe no pasaron por alto. Pixie. Pero eso no es todo, cada clase será la encargada de asustar a la contraria, en este caso la clase B serán los primeros en asustar, tienen prohibido tocar directamente mente a la clase contraria, pero tienen permitido usar sus quirks siempre asustar a la clase contraria. Paso ahora a explicar la función de cada clase, quienes tal y como dijo la heroína, tenían la completa libertad de asustar a la clase contraria con los trucos que se les ocurrieran. Abriendo en el proceso un amplio abanico de opciones para cada clase, que había comenzado a pensar en métodos de asustar a la contraria. Ragdoll. La clase ganadora será aquella que asuste más a la otra, o también la que provoque que más pantalones se mojen del miedo. Aclaró la heroína peliverde por último el signo de la victoria de cada clase, lo que ganó más de una mirada que mostraban la desconformidad de los alumnos ante el método de victoria que tenían. Al menos por parte de algunos. Ya que a otros y les hizo gracia el método de victoria. Tenía. Una prueba donde podemos usar nuestros quirks con estrategia pero sin hacer daño, como se esperaba de la UA. Exclamó emocionado el joven de lentes ante el método de diversión que habían planeado los héroes profesionales para los alumnos A y presentes. Aunque mientras el presidente de la clase A seguía elogiando a los héroes y sus métodos, la clase B comenzó a irse del lugar para prepararse. Izuku. ¿Y cómo decidiremos las parejas? Pregunto un peliverde claramente confundido por el método que usarían para ir en parejas, ya que después de todo se hacían las parejas con completa libertad. Cada alumno ahí presente sabría con quién ir para sentir así mucho menos miedo. Masirao. Lo justo sería hacerlo aleatorio, ¿no creen? Propuso una idea más que razonable, la cual aunque no desagradó a nadie, aún quedaba saber que usarían para elegir a suertes los equipos. Aunque al final los equipos fueron elegidos por el resto de alumnos, por ejemplo Uraraka eligió primero con quién iría Bakugo, emparejándolo con Shoto. Luego y aunque a Bakugo no le gustó la idea, principalmente por la pareja que le habían escogido fue su turno, emparejando a Izuku con Chris. Y así el orden de las parejas siguió y siguió de forma muy aleatoria, continuando por Ochako y Tsuyu, Yuga y Momo, Fumikage y Mezo, Kyoka y Toru, Tenbya y Koji. Y por último Masirao y Minoru, por lo que tras unos minutos de hacer los equipo donde más de uno intentó cambiar de pareja como Minoru o Katsuki, lo que fue inútil. Los equipos fueron enviados uno por uno al bosque cada tres minutos, donde tras unos doce minutos más tarde el cuarto equipo fue enviado al bosque. Siendo ahora la pareja formada por Uraraka Yasui, al igual que la pareja que Chris estaba esperando y eso se podía notar en su mirada cada vez más seria. Chris. Ese es el equipo del que me hablastes. Comento el peliazul de ese mundo, lo cual como era obvio solo fue escuchado por el peliazul original quien estaba manifestando con apenas intensidad su electricidad, lo que no era visto por nadie. Cristian. Si, están por atacar. Respondió a través de sus pensamientos a su otro yo mientras observaba con cuidado los alrededores del claro del bosque en el que se encontraban. Pero el peliazul no ganó una indicación del ataque hasta que se pudo ver un humo negro asomándose en mitad del bosque. Pixie. Huele a quemado. Comento la heroína rubia tras lograr oler el olor de los árboles quemándose poco a poco, un detalle que manda Lai no tardo en notar antes de destacar el clásico humo negro de un incendio a lo lejos. Y aunque los héroes aún no estaban alarmados del todo al pensar que Shoto estaba detrás de ese fuego, la respuesta fue muy diferente y no llegó a los héroes hasta que la heroína rubia de repente fue alejada con brusquedad de los presentes. Pixie. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Fue lo único que alcanzó a decir antes de caer desmayada por por parte de un pilar que estaba siendo sostenido por un hombre que casi aplastó por completo la cabeza de la heroína. El cual estaba siendo acompañado por una especie de hombre lagarto que parecía estar haciendo un cosplay de Stein. Chris. Ya están aquí. Fue lo que pensó un peliazul mientras se mantenía en guardia al mismo tiempo que se volteaba rápidamente para ver a los responsables del ataque al igual que el resto de presentes. Los cuales no tuvieron que pensar mucho como para darse cuenta de quienes se trataban, ganando el grito de, villanos, por parte de varios alumnos alarmados. Izuku. Pixie Bot. Grito el nombre de la heroína que acababa de ser capturada en solo segundos y ahora se encontraba desmayada por el pilar del villano más robusto que llegó hasta hacer sangrar a la heroína rubia. Aunque antes de que Izuku pudiera intentar hacer algo para apoyar a la heroína, el héroe más robusto lo detuvo, aunque rápidamente la preocupación del peliverde se vio sustituida en otra persona. Villano. Saludos Academia UA, somos la liga de villanos. Se presentó el villano con afecto de lagarto a los presentes, quien por su modo de hablar parecía ser un tanto más amable que su compañero robusto. Villano. Si fuera ustedes, yo no intentaría hacer nada estúpido, sería una lástima que mi mano se resbalara y la cabeza de esta heroína acabara hecha peda. Fue lo único que pudo decir el héroe más robusto, ya que tras unas últimas palabras alguien lo pateó en su espalda de manera ascendente. Haciéndolo volar unos metros hacia el cielo mientras un rastro de llamas negras lo seguían como una estela, de igual manera el villano de aspecto escamoso no pudo hacer mucho. Ya que antes de poder ver al responsable del ataque a su compañero y contraatacar, este fue pateado unos metros con menos fuerza antes de escuchar unas palabras. Chris. Diable jambe. Fue lo único que dijo el responsable tras el ataque de los villanos antes de pasar a su elemento rayo, tomando a la heroína del suelo para desaparecer del lugar. O eso pareció ya que el peliazul se movió a gran velocidad para reagruparse con los héroes, dejando a la heroína herida junto a estos, al mismo tiempo que el villano más robusto caía al suelo donde anteriormente estuvo el peliazul. Villano. Supongo que Shigaraki no exagero cuando nos hablo de ustedes, esta generación de aspirantes a héroes es preocupante. Comento el villano con aspecto de lagarto mientras desenvainaba una de sus espadas la cual estaba llena de vendas. Aunque eso no duró mucho ya que tras tomarle en sus brazos mostró un aspecto mucho más horrendo al ser una espada formada por varias armas filosas. Haciendo que el peliazul se prepare para la pelea, aunque antes de dar un paso el héroe más robusto lo detuvo tras apoyar una mano en el hombro del menor. Tiger. Ya has hecho suficiente Kurayami, déjame el resto. Pidió con el tono más sereno que pudo tomar, ya que al igual que Mandalay no se encontraba muy feliz por el daño que le habían hecho a su compañera. Chris. Está bien, pero tenga cuidado, al parecer el villano que atacó a Pixie Bob cuenta con alguna especie de Kirk magnético. Advirtió sin revelar al 100% los detalles del Kirk de uno de los miembros de la liga de villanos, sino que solo se limitó a aclarar lo que ocurrió de la manera menos sospechosa posible. Mandalay. Esa es una buena observación, ahora dejen el resto en nuestras manos, Lira Tenya, dejo a todos a tu cargo, vayan con el hacer. Ordeno mientras le decía el cargo al presidente de la clase A, el cual solo asintió rápidamente aceptando la orden, tomando a la heroína noqueada en sus brazos para en solo segundos comenzar a escoltar a sus compañeros. Aunque eso no duró mucho al ver como Izuku y Chris no dieron mucho más pasos, haciendo que el grupo se detuviera por unos momentos. Izuku. Lida adelantense. Pidió lo que rápidamente dejó sin palabras al presidente de la clase A, el cual a la misma velocidad cuestionó el comportamiento de su amigo con un, ¿qué estás diciendo? A lo cual el peliverde solo pudo darle una mirada seria. Izuku. Me temo que Kota está en peligro, Mandalay. Por favor permítame ir. Informo a su amigo antes de pedir permiso a la heroína castaña, la cual no pudo evitar mostrar su preocupación hacia su sobrino. Mandalay. Uf, lo dejo en tus manos mi dorilla. Suspiro antes de aceptar la petición del peliverde, quien tras un último asentimiento pasó a activar su banforol full crawl a su 18%, saliendo del lugar en menos de un segundo. Tenya. Chris vámonos. Llamo ahora a su amigo peliazul mientras continuaba sosteniendo a la heroína desmayada en sus brazos, aunque este último en respuesta solo pudo sonreír a su amigo. El cual ya sabía perfectamente lo que significaba eso. Tenya. Porque son, o no, no lo harás. Intento detener a su amigo antes de que este siquiera pensara en salir corriendo del lugar, a lo cual el peliazul solo pudo darle una última mirada a su amigo. Chris. Lo siento, pero alguien necesita cuidar de ese idiota. Se disculpó antes de pasar a su elemento rayo, saliendo a una velocidad igual a la del peliverde, lo que hizo imposible el hecho de detener al peliazul antes de que pudiera irse. Por lo que sin ningún problema el peliazul comenzó a seguir el rastro de su amigo peliverde, mientras dejaba atrás a todos los presentes. Aunque por el lado de Izuku, aunque solo tenía unos 30 segundos de ventaja, este pudo lograr llegar al lugar donde se encontraba Kota. Salvándolo en cuestión de segundos antes de que fuera aplastado y pulverizado por el gran brazo de un villano quien estaba encapuchado. Villano. Eso fue rápido, pero tu rostro, si, lo recuerdo en la lista que me entregaron. Comento el villano quien dejó ver su rostro, el cual no era muy bonito a simple vista, mayormente porque este tenía un implante en uno de sus ojos que dejaba su párpado completamente abierto a carne viva al igual que una parte de su rostro. Aunque eso no intimidó al peliverde quien centró toda su atención en el joven detrás suya, el cual no podía parar de llorar, lo que rápidamente puso en guardia al sucesor del One for All. Izuku. Kota no te preocupes, yo te salvaré. Exclamó determinado al joven detrás suya con la intención de darle la mayor esperanza posible, algo que era difícil teniendo en cuenta el imponente aspecto del villano. Villano. ¿Los salvarás? Como se esperaba de un candidato a héroe, listo para presumir de su rostro a donde quiera que vaya, pero si no me equivoco tú debes de ser. Respondió con burla a los comentarios del peliverde, el cual solo se puso serio, pero lo que no se esperaba el villano o los presentes fue el ver como el mismo villano fue pateado en su nuca. Deteniendo sus palabras al momento mientras una estela eléctrica se comenzaba a mover de la nuca del villano para caer a un lado del peliverde quien pudo ver todo perfectamente. Chris. Deberías mirar mejor tus alrededores. Comento con burla al villano mientras caía a un lado de su amigo sin quitar la mirada del villano, el cual con pereza alzo de vuelta su rostro para ver a los presentes. Villano. Pensaba que los héroes no atacaban por la espalda, eso me agrada mocoso, aunque tu cabeza también está en la lista que me dieron, Midoriya Izuku, entregarlo vivo o muerto, Kurayami Chris, capturarlo vivo. Comento el villano mientras pasaba de señalar al peliverde el peliazul, los cuales se pusieron aún más serios ante las palabras del villano, por no decir que el peliazul no se esperaba algo así del villano en frente suya. Chris. All for one me quiere vivo, eso no es bueno. Pensó con seriedad mientras manifestaba con mucha más fuerza su elemento rayo, algo que el peliverde también notó, por lo que sin querer quedarse atrás pasó a usar su vanforol a su 20%, siendo su límite actual. Villano. Con que están listo, bien comencemos con la masacre. Exclamó el villano antes de quitarse la capa la cual voló por enfrente suya, cortando así el contacto visual que apoyó al villano para tomar un salto en dirección del peliverde. Pero antes de siquiera poder llegar a Izuku un pilar de hielo salió del suelo, golpeando al villano directamente en el estomado al punto de que lo obligó a retroceder. Izuku. Gracias, si no me u. Agradeció a su amigo, o al menos eso intento si no fuera porque el peliazul rápidamente lo interrumpió. Chris. No hables, reacciona. Interrumpió en respuesta antes de pasar a su elemento fuego para nuevamente interponerse en el camino del villano, chocando el puño con este último. Aunque por desgracia la fuerza bruta del villano era mayor a la del peliazul, quien intentaba detener el puño del villano como podía. Pero no se encontraba solo, siendo apoyado por su amigo el cual se movió rápidamente antes de patear un lateral del rostro villano. Desconcentrándolo lo suficiente como para que Chris usara su sexto elemento sin efectos secundarios, empujando lejos al villano con su gravedad. Villano. Con que saben pelear en equipo, eso es un incordio, y más aún cuando no puedo matar a uno de ustedes. Respondió con clara molestia mientras centraba mayormente su mirada el peliazul, quien al notar esto fue cuestión de segundos como para que preparara un plan. Chris. Izuku si seguimos peleando así nos cansaremos antes que él. Comento no muy seguro de la pelea que estaban teniendo con el villano, lo que aunque ganó un, pero, por parte del peliverde, fue lo máximo que pudo decir antes de ser interrumpido. Chris. Escúchame bien, cuida a Kota, no quiero que vea lo quejare. Pidió mientras se arremangaba las mangas de su chaqueta al mismo tiempo que mantenía su mirada fija en el villano, unas palabras que hicieron temer al peliverde. Izuku. ¿Piensas descontrolarte? Cuestionó para nada seguro del actuar de su amigo, sobre todo al recordar como a duras penas pudieron derrotarlo la última vez con ayuda de Stein. Chris. No, tengo una mejor forma de ganar esta pelea. Respondió con la intención de calmar a su amigo, el cual aunque seguía sin saber muy bien que tenía en mente su amigo, le aliviaba saber que al menos no actuaría con imprudencia. Así entiendo así a la petición de su amigo antes de retroceder para proteger al menor, dejando ahora solos al villano y a Chris. Chris. Bien, esto será entre tú y yo, pero antes de pelear, ¿cómo te llamas? Lanzo una pregunta al villano mientras se ponía en guardia ante cualquier posible ataque de este último, el cual solo tenía una sonrisa macabra en su rostro. Villano. ¿Preguntas eso después de patearme la nuca? Je, definitivamente estás loco pero está bien, puedes llamarme muscular, y espero que lo recuerdes porque será el nombre del villano que te romperá las pier, ¿qué fue eso? Exclamó el villano de manera muy egocéntrica y sádica, aunque tuvo que detener por un momento sus palabras para esquivar una especie de gota de agua que alcanzó a cortar un poco la parte izquierda de su cuello. Chris. ¿De verdad creías que quería tu nombre? Solo era una distracción, egocéntrico. Revelo con diversión lo que claramente ahora molesto al villano, quien observó como el peliazul se encontraba con sus dedos apuntándolo como si fuera una pistola. Confirmando así que el último ataque de agua fue obra suya, molestando tanto al villano que llegó al punto de ignorar la anterior orden que le dieron de no matar al peliazul. Lanzándose con todo en contra de este último, aunque no pudo golpearlo ya que precisamente el peliazul era más rápido gracias a su electricidad. La cual tuvo que llevar mucho más allá de lo normal para que su velocidad se viera superior a la del villano. Frustrando más y más a Muscular con cada segundo que pasaba, después de todo llevaba casi 4 minutos intentando golpear al peliazul sin éxito. Muscular. Deja de huir cobarde. Grito muy molesto mientras las venas en su frente aumentaban al igual que las fibras musculares de su cuerpo con ayuda de su Kirk al mismo tiempo que intentaba buscar con su mirada al peliazul. Localizándolo a los pocos segundos después a unos metros suya gracias a que el joven se detuvo mientras mantenía una distancia segura. Cris. Sí, ya es suficiente, de todas formas ya he ganado esta pelea. Respondió con confianza y una sonrisa tranquila, lo que solo ganó un... ¿Qué? De parte del villano quien dio unos pasos al frente de manera amenzante. Pero ese fue su límite antes de que su cuerpo fallara y cayera de rodillas al suelo. Muscular. ¿Qué me ocurre? Mis piernas no responden. Pensó con sorpresa mientras intentaba recuperar la movilidad en sus piernas, pero por más esfuerzos que intentara hacer sus piernas no respondían. Cris. Ya te lo dije, has perdido muscular, y en cuestión de minutos recibirás tu castigo. Cigo. Anuncio con un tono sereno mientras desvanecía los rayos que había manifestado, observando el rostro de ira del villano ante su falta de capacidad para andar. Muscular. ¿Qué me hicistes? Pregunto muy furioso pero obtuvo su respuesta en solo segundos por parte del peliazul, observando así como este último se señalaba una parte del cuello, algo que el villano entendió al momento antes de llevarse su mano a su cuello con horror. Cris. Fuistes envenenado. Confirmo el miedo del villano quien no pudo evitar mostrar algo de desesperación en su rostro, lo que no duró mucho al recordar qué tipo de personas eran las que tenía al frente. Mostrando así de vuelta una sonrisa macabra y confiada. Muscular. ¿Entonces me dormiras y capturaras? No sabía que los héroes jugaban tan sucio. Exclamo con burla al peliazul algo que llegó hasta los oídos de Izuku y Kota, los cuales al ver que la zona ya era segura se aproximaron al peliazul. Pero antes de que siquiera Izuku pudiera preguntar a Cris sobre lo que le hizo al villano, las siguientes palabras dejaron mudos a los presentes. Cris. ¿Domir? Jejeje si, dormirás para la eternidad, para jamás despertar. Respondió con un tono casi tan sádico como el que había usado el villano, el cual ahora no pudo evitar volver a mostrar esa imagen de terror en su rostro al saber lo que significaban esas palabras. Izuku. ¿Cree Cris-cu que quieres de decir con eso? Pregunto con algo de temor mientras atraía al joven a su lado de manera más protectora al pensar que su amigo se estaba descontrolando. Algo que Izuku descartó al ver la mirada neutra de su amigo Kiena ahora le dirigió la mirada al peliverde. Cris. ¿No es obvio? Morirá. Respondió sin más y apenas dándole importancia a lo que le estaba por ocurrir a muscular, dejando a Izuku con los ojos como platos mientras observaba al villano. El cual ahora no podía evitar encogerse al mismo tiempo que comenzaba a toser tan fuerte que la sangre empezó a manchar el suelo a un lado suya. Izuku. Cris no puedes hacer eso, los héroes no pueden. Intento razonar con su amigo con la esperanza de detener el acto que estaba a punto de cometer, algo que el peliverde sabía que no tendría vuelta atrás. Cris. ¿Matar? Lo siento Izuku, pero hay personas que no merecen la pena ser salvadas y muscular es una de esas personas, solo me deshare de su cuerpo y podré morirnos. Respondió son un tono algo frío antes de volver a dirigir la mirada al villano, comenzando así a caminar hacia este último al mismo tiempo que comenzaba a incendiar su puño derecho. Pero antes de que el peliazul pudiera dar un paso más, fue detenido por un agarre que hizo voltear al peliazul, observando así como Izuku lo estaba agarrando de su brazo derecho y con una mirada seria. Algo que el peliverde pudo hacer sin miedo al saber que las llamas de su amigo solo quemarían aquello que este deseara. Izuku. No puedo permitirte que hagas eso, es cierto que habrá hecho cosas horribles, pero matarlo, no nos haría mejor que ellos. Intento razonar nuevamente con su amigo con la esperanza de hacerlo entrar en razón, algo que el peliverde pareció conseguir al ver como su amigo solo soltó un suspiro mientras deshacía el fuego en su brazo derecho. Chris. Izuku, eres idiota. Respondió antes de golpear el estomado de su amigo con su puño izquierdo, obligándolo así a encogarse y soltarlo. Por lo que con su mano libre el peliazul no perdió un solo segundo y la apuntó hacia el villano para seguidamente lanzar una bola de fuego antes de que el sucesor del One for All reaccionara. Haciendo que las llamas negras llegaran al villano quien comenzó a quemarse y retorcerse del dolor por las llamas que lo estaban quemando. Haciendo que los gritos de dolor del villano fueran escuchados por los presentes. Algo que Izuku y Kota no pudieron soportar, tapándose así ambos los oídos ya que aunque Kota odiaba al villano, el acto tan cruel que hizo el peliazul era demasiado para él. Aunque solo tuvieron que pasar unos 3 minutos antes de que el villano desapareciera junto a las llamas negras. Chris. Listo, podemos ir. Intento hablar, pero antes de siquiera poder hacerlo recibió un puñetazo por parte del peliverde, lo que hizo retroceder al peliazul varios metros antes de recuperar el equilibrio. Teneniéndose así y en seco a unos metros de distancia antes de observar de vuelta a su amigo, observando como este estaba realmente furioso y con algunas lágrimas en sus ojos. Izuku. Tú eres idiota. Pensaba que querías ser un héroe. Exclamo en respuesta al anterior comentario que su amigo le dio antes de golpearlo, devolviéndole el golpe ahora con una gran frustración que se podía ver en su rostro. Algo que el peliazul escuchó mientras se retiraba la sangre que su amigo le había hecho sacar con su puñetazo con ayuda de su manga. Chris. ¿Piensas que de verdad un persona que ha manchado sus manos puede convertirse en un héroe? Cuestionó con neutralidad, algo que no ayudó mucho a calmar al peliverde, quien aún estaba dejando ver esa ira que sentía hacia el acto de su amigo. Izuku. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No me digas que ya has? Pregunto con sorpresa y temor al pensar que no era la primera vez que su amigo se había manchado las manos con la sangre de otra persona. Chris. ¿Recuerdas al villano de lodo que atacó a Bakugo? Ese día use mi hielo para salvarlo si lo gente no lo sabe pero, su cauchillinezu me revelaron al día siguiente que acabe con su vida. Respondió de forma no muy feliz mientras cortaba el contacto visual con su amigo, mostrando un arrepentimiento que no había mostrado con muscular. Dejando ver nuevamente al Chris que el peliverde conocía, ayudándolo ahora si acalmar a Izuku quien no podía creer lo que acababa de oír. Después de todo recordaba perfectamente ese día, ya que no solo fue el día donde mostró su valencia a Olmig, sino que también fue el día que se convirtió en el sucesor del One for All. Ahora mismo las palabras no salían de ninguno de los presentes, ya sea por parte de Izuku, o por parte de Chris, dejando a un Cota algo inquieto por el silencio. Chris. Debemos volver con el resto, aún hay gente en peligro. Fue lo único que alcanzó a decir un apagado peliazul, ganando un leve asentimiento del peliverde quien le extendió la mano a Cota. Izuku. Te llevaremos a un lugar seguro. Comento con amabilidad al joven azulado el cual solco alcanzó a asentir en silencio y con ayuda del peliverde este último, pudo subirse a la espalda del sucesor del héroe número uno. Haciendo así que tanto Chris como Izuku se fueran de ese lugar en cuestión de segundos en busca de un lugar seguro para el menor a su cargo. Aunque mientras encontraban su objetivo el dúo tuvo que recorrer una parte del bosque en dirección de la cabaña del campamento en silencio. Después de todo ni Chris ni Izuku estaban listos para hablar sobre lo que había ocurrido con muscular. Por suerte el recorrido fue muy corto gracias a que Izuku no acabó tan lastimado como en la historia que el peliazul conocía, haciendo así que en solo 5 minutos el dúo lograra encontrarse con Eraser en el bosque. Izuku. Profesor. Exclamó el peliverde mientras caía del cielo, haciendo que el héroe profesional volteara su mirada a la voz que lo llamó, observando así a dos de sus alumnos. Eraser. ¿Midoriya? ¿Kurayami? ¿Por qué están heridos? Sus compañeros me dijeron que solo fueron a buscar a Kota. Cuestiono con algo de preocupación ante el aspecto de sus alumnos, quienes no solo tenían heridas por parte de muscular, sino también los que estos se habían infligido a sí mismos. Izuku. Tuvimos un percance, pero por favor lleve a Kota a un lugar seguro, necesito encontrar a Mandalay. Pidió mientras le entregaba al menor al héroe profesional, antes de anunciar su ida con la intención de anunciarle a la familiar del menor el estado de este último. Chris. Iré conti. Intento seguir a su amigo, aunque antes de poder dar un paso más el peliverde detuvo a su amigo con un rápido, ¡No! Que exalto hasta el mismo Eraser. Izuku. ¿No escuchaste esa muscular? Eres el objetivo de los villanos. Respondió con molestia hacia el comportamiento de su amigo, aunque una parte de esa molestia también se debía al anterior comportamiento de su amigo peliazul. Chris. ¿Y crees que solo soy yo? ¿Qué te hace pensar que no buscan a uno de nuestros compañeros también? Bien. Comenzó una discusión con su amigo, el cual ahora ya no supo cómo responder, ya que después de todo el peliazul no se equivocaba. Aún no sabían si los villanos estaban buscando a una alumno más. Eraser. ¿Alguien me puede explicar lo que ocurrió? Pidió con un tono más severo ante el comportamiento inmaduro que estaban teniendo sus alumnos en frente suya, los cuales se estaban dejando llevar demasiado por sus emociones. Chris. Un villano nos reveló que soy uno de sus objetivos a capturar, pero no sabemos si buscan a alguien más. Aclaro con más detalle lo ocurrió sin llegar a entrar en detalles sobre el estado del villano tras la pelea o algo parecido, algo que hizo reflexionar al héroe para obligarlo a tomar una decisión con más cuidado. Eraser. En ese caso, mi dorilla vea junto a Mandalay y irale este mensaje. Pidió para seguidamente darle un mensaje al peliverde, el cual al oírlo salió corriendo a gran velocidad el lugar en busca de la heroína profesional. Dejando solos al héroe profesional y a ambos menores. Eraser. Nos vamos. Informo mientras comenzaba a correr con cota en sus brazos, a lo cual el menor no se negó y solo se dejó escoltar por el héroe profesional junto al peliazul. Aunque en el camino de regreso al campamento este pequeño grupo logró oír una voz en sus mentes. Mandalay. Este es un mensaje para la clase A y B de parte de Eraser Ead, tienen permitido combatir y usar sus quirks para defenderse. Fue el mensaje que llegó a oídos del pequeño grupo gracias al kirg de telepatía de la heroína profesional, permitiendo así de manera oficial el uso de quirks en el bosque. Aunque en el recorrido de regreso de Eraser y compañía, a solo unos dos minutos de llegar a su objetivo estos pudieron oír un gran ruido proviniendo del bosque. Aunque no hizo falta pensar mucho para saber de donde provenía, ya que ese ruido fue acompañado junto a una gran estructura de hielo que salió del medio de bosque. Algo que el dúo el trío pudo ver a lo lejos. Chris. Shoto. Fuelco alcanzó a pensar al saber de quién era esa gran estructura de hielo, haciendo entender al peliazul que fuera lo que fue lo que estaba ocurriendo. El bicolor ya se había encontrado con un villano, lo que significaba solo una cosa. Chris. Si se encontraron con Shoto, eso significa que están a punto de capturar a Bakugo. Comento el peliazul de ese mundo, lo que fue escuchado por el peliazul original quien no pudo evitar alarmarse ante esa idea, después de todo tras la pelea y lo sucedido con Izuku. El peliazul original había olvidado la razón real tras el ataque de los villanos, haciendo que este mismo se detuviera por unos momentos, algo que alcanzó a ver el mismo era ser quien también se detuvo. Era ser. Kurayani ¿Por qué te detienes? Ya estamos cerca. Cuestionó el actuar de su alumno mientras observaba como este se encontraba pensativo, algo que no ayudó mucho al héroe para hacerlo entrar en razón. Chris. Lo siento profesor, adelántese. Fue lo único que el peliazul alcanzó a decir antes de pasar a usar su elemento rayo para seguidamente desaparecer del lugar, dejando al héroe con la palabra en la boca. Pero al tener en brazos al menor no perdió más tiempo y retomó su recorrido para poner a este último a salvo. Mientras que por el lado de Chris este comenzó a buscar a sus compañeros de clases, usando como pista el rastro de destrucción que continuó a partir del hielo. Aunque el objetivo del peliazul no fue muy difícil de seguir, ya que tras unos últimos segundos de persecución logró oír un gran estruendo a lo lejos. Haciendo que el joven aumentara su velocidad y llegara en menos de 4 segundos su objetivo, dejando que el peliazul observara como varios compañeros de su clase se encontraban peleando con varios villanos. Entre ellos Shoto contra un villano que usaba llamas azules, y Zuko contra una villana que usaba cuchillos y con la cual estaba algo parejo solo porque tenía que esquivar los rápidos cortes de la joven. Otro villano que parecía un mago y otro villano que opinión del peliazul parecía una copia de Deadpool, los cuales estaban peleando con el resto de alumnos. Izuku. Devuelvan a Kachan. Exclamó tras darle un último puñetazo a la villana para ir directo en contra del villano con aspecto de mago, el cual se preparó para inminente ataque. Pero al estar concentrado demasiado en el peliverde fue golpeado rápidamente por la espalda, empujándolo al frente y dejándolo a merced del peliverde. Si no fue porque una especie de neblina negra se manifestó al frente del peliverde quien por la inercia no pudo evitar retirar su puño, haciendo que este entrara en el humo. Para que seguidamente el peliverde notara como había golpeado a alguien, pero no se pudo ver al afectado hasta que de repente de la estela eléctrica que golpeó al villano con aspecto de mago. Se dejó ver a cierto peliazul, quien a pesar de su velocidad fue sorprendido por el ataque del Kurohiri. Izuku. Chris. ¿Estás bien? Pregunto preocupado el peliverde al notar que había golpeado a su amigo. Por lo que sin perder tiempo retiró su puño de la neblina antes de ser sorprendido por la espalda por la misma villana que golpeó antes y que ahora lo empujó al suelo. Quedando así la villana sobre la espalda del peliverde lista para cortarlo. O al menos ese intento ya no pudo evitar retirarse de la espalda del peliverde tras ver una patada de llamas negra acercándose a su rostro. Tomando distancia rápidamente del ataque antes de alcanzada para observar que el responsable fue el mismo peliazul quien le extendió la mano a Izuku para ayudar a levantarlo. Algo que Izuku no rechazó y usó para recomponerse rápidamente, haciendo que el peliverde y el peliazul se dieran las espaldas mientras se ponían en poseguardia en dirección de diferentes villanos. Ya sea Izuku contra la villana de los cuchillos, y Chris contra el villano con aspecto de mago. Villano. Vaya vaya pero mira quien tenemos aquí, Kurayami Chris, es muy amable de tu parte venir hasta aquí, nos has ahorrado buscarte. Comento de forma educada al peliazul quien no deshizo su postura mientras mantenía su mirada fija en el villano con aspecto de mago. Chris. ¿Y piensas que me dejaré capturar? Cuestiono listo para pelear contra el villano al igual que Izuku, pero lo que ninguno de estos dos se esperaron fueron las siguientes palabras. Villano. Lo harás si no quieres ver morir a uno de tus amigos más cercanos. Comento un villano que estaba más apartado del dúo, haciendo que Izuku y Chris vieran con sorpresa a un herido Shoto en el suelo y con el villano de las llamas azules sobre él. El cual tenía a su mano lista la mano que no mantenía agarrado al bicolor para quemarlo con sus llamas. Izuku. Detente. Exclamó el peliverde muy preocupado por su amigo bicolor al igual que Chris, quien ahora mismo no sabía que hacer ante tal encrucijada que parecía no poder ir peor. Villano. Entonces sean unos buenos chicos y ríndanse, si lo hacen nadie saldrá herido, incluyéndola a ella. Comento el villano con aspecto de mago de forma educada mientras mostraba lo que parecía una canica, la cual se deshizo para mostrar a una pelinaranja sorprendida. La cual no fue la única en estar así, sino que el mismo peliazul no comprendía como su amiga podía estar en ese lugar. Chris. Kendo. Cuando la. Intento preguntar al villano, pero antes de siquiera poder preguntar sobre su amiga consiguió su respuesta antes de siquiera terminar su frase. Villano. La información es poder, fue un golpe de suerte encontrarla de camino hacia aquí, y capturarla fue aún más fácil, pensaba usarla como moneda de cambio, espero que no te moleste. Argumento el villano aún con ese tono educado en su voz, lo que ahora dejó aún más a los presentes sin opciones de moverse, ya que no solo tenían a dos rehenes. Sino que ahora se había sumado la pelinaranja quien apenas podía hablar al estar siendo sostendía del cuello. Itsuka. C. C. Chris Ayu. Ac. Intento pedir ayuda aunque no pudo decir mucho ya que el villano aumentó aún más el agarre en el cuello de la joven, quien a duras penas se podía llevar las manos al lugar afectado para intentar liberarse. Villano. Decide rápido, si obedeces a soltare, solo debes venir con nosotros. Volvió a presionar al joven mientras aumentaba más y más el agarre en la joven, la cual parecía estar a punto de desmayarse por la falta de aire, haciendo que el peliazul tomara una decisión. Chris. Está bien. Solo, suéltala. Pidió tras aceptar la petición del villano quien aflojó el agarre en el cuello de la joven, y sin esperar un solo segundo más el villano lanzó un asentimiento al resto de los villanos. Al igual que al villano de las llamas azules quien liberó al bicolor, aunque este último estaba demasiado cansado como para levantarse del suelo. Pero tras su liberación en medio del claro del bosque en el que todos se encontraban un enorme portal morado apareció, mostrando de igual manera al responsable tras el desvío del ataque del peliverde. Villano. Bien, ahora solo aparta a tus compañeros y tu amiga será liberada. Pidió con la pelinaranja aún en sus manos, y para sorpresa del peliazul quien estaba atrás de su amigo, este último comenzó a aumentar la gravedad cerca del portal tras un movimiento de mano. Haciendo que los alumnos de la clase a no se pudieran mover ni un poco, por lo que sin desactivar su Kirk caminó a un paso tranquilo hacia el portal. Haciendo que varios de los villanos ahí presentes mostraran una sonrisa al igual que el villano con aspecto de mago, al cual no se le podía ver su rostro por su máscara. Pero cumpliendo su palabra soltó a la pelinaranja, alejándola del portal de un solo empujón, lo que de igual manera la hizo pasar a un lado del peliazul. Izuku. Chris no hagas esto. Aún podemos encontrar una forma de salvar a Kachan. Intento nuevamente razonar con su amigo para que deshiciera el campo de gravedad que estaba inmovilizando a todo, aunque lo único que ganó el peliverde fue una mirada de su amigo. El cual solo le dio una pequeña sonrisa que se podía leer como un, lo siento, un último gesto que el peliazul no solo le mostró a su amigo, sino también al resto de su clase y a Kendo. Los cuales sin poder hacer nada solo observaron como Chris cruzaba el portal que estaba siendo protegido por dos villanos quienes se aseguraban que el peliazul no se escapara. Por lo que una vez Chris cruzó el portal el campo de gravedad desapareció, haciendo que Izuku pasara su máxima capacidad con su One for All. Pero fue insuficiente, los últimos villanos cruzaron el portal dejando atrás a los alumnos de la UA. Fin del capítulo. Continuará. Próximo capítulo. El despertar de Kurayam y Chris, One for All contra All for One, final de temporada. Chao. Un saludo. 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 Gracias.